Hola queridos amigos de libros, sabiduría y secretos. Busca algo de comer y beber, y mientras me escuchas relájate y disfruta. El hombre racional. Capítulo, Regla de hierro 5. Regla de hierro de Tomás y número 5. Nunca permitas que una mujer controle la natalidad. Madres profesionales. Se llama control de la natalidad porque alguien está controlando el nacimiento. Actualmente hay 41 tipos diferentes de anticonceptivos disponibles para las mujeres, para los hombres solo hay 2, la vasectomía o el condón, tu única línea de defensa contra su, elección. Lo único que separa a un hombre de toda una vida, no solo 18 años, de interactuar con la decisión de alterar el curso de su vida es una fina capa de látex. Siempre usa protección. He tenido demasiados tipos que me han dado el argumento de que confían implícitamente en que sus novias tomen la píldora o lo que sea, y que ella no quiere hijos solo para ser un papá no preparado 9 meses después del accidente. El único accidente que tuvieron fue no tener el control de la natalidad ellos mismos. De hecho, diría que los hombres deben tener más cuidado cuando están en una LTR, ya que la facilidad de estar demasiado relajados con ella está presente. El embarazo accidental es prácticamente una industria casera ahora. Para una mujer sin educación, o incluso con, y sin medios, un embarazo no planeado puede ser una perspectiva bastante buena, especialmente cuando todas las leyes y expectativas sociales pesan a su favor. Estas son las mamás profesionales. Cuando asesoré en Reno conocí a un tipo que se casó con esta mujer que tenía tres hijos de dos padres que él mismo había embarazado con su cuarto. Ella era una madre profesional. Tíralo por el inodoro. En 2002 la NBA emitió una advertencia muy controvertida y publicitada a los jugadores de baloncesto profesionales en la que se decía que se debía aconsejar a los jugadores que usaran preservativos cuando tuvieran relaciones sexuales con mujeres en los partidos de gira y que tiraran el preservativo por el retrete para deshacerse del semen. Esta advertencia fue el resultado de varias demandas de paternidad ese año que involucraban a mujeres con las que estos jugadores se habían acostado al sacar los condones de la basura y autoimpregnarse con el semen de los jugadores. La NBA tuvo suficientes incidentes de este tipo para justificar una advertencia en toda la liga ese año. Todos estos jugadores son ahora 100% responsables del bienestar de estos niños y sus exparejas por defecto porque no hay leyes que protejan a los hombres de los embarazos fraudulentos. ¿Hasta qué punto está implícita la protección? Si un hombre hace todo lo posible para evitar un embarazo, salvo la abstinencia o una vasectomía, y puede probar su intención y la mujer sigue quedando embarazada, incluso por fraude, el hombre sigue siendo responsable de ese embarazo. Las mujeres están protegidas al 100% y los hombres al 0%. Incluso puedo llegar a citar casos en los que un hombre que se casa con una madre soltera se divorcia de ella y se espera que pague la manutención de un niño del que no es padre, incluso sin la adopción oficial del niño por parte del hombre. A muchos les gustaría hacer de esto una cuestión moral, pero no es una cuestión de lo que está bien o mal, sino que se trata de los hechos de lo que está en el entorno en el que nos encontramos hoy en día. El hecho es que a menos que el hombre use su discreción previa y se responsabilice del control de la natalidad, no permitiendo que la mujer sea la única responsable de ello, él estará 100% impotente. Esto significa traer sus propios condones y tirarlos por el inodoro, y sí, incluso, especialmente, en una LTR o matrimonio. Eso significa mantenerse firme incluso cuando ella dice quítate esa cosa, estoy tomando la píldora y quiero sentirte bien. Las madres quieren ser madres, de lo contrario decidirían no serlo. Las mamás solteras son demasiado comunes para apostar las probabilidades con el resto de tu vida. La revolución sexual tuvo mucho más que ver con el desarrollo de medios hormonales de control de la natalidad que con la legalización del aborto. Los condones han existido. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero incluso en el baby boom hubo muchos menos embarazos no deseados o maternidad soltera que después de la llegada de la píldora. La píldora puso el control de la natalidad en manos de las mujeres donde antes era responsabilidad del hombre ponerse la goma y hacerlo correctamente si ambos querían evitar versiones más pequeñas de sí mismos corriendo por la casa. La elección de los profesionales. Las tasas de aborto se dispararon en las décadas posteriores al desarrollo del control de la natalidad basado en el estrógeno, lo que provocó la necesidad de reglamentaciones legales y clínicas de los abortos, así como la reforma de las leyes de paternidad en los años 70. Ciertamente, ya había habido abortos, tanto médicos como clandestinos, antes de esto, pero si observas el aumento de las estadísticas de abortos tanto antes como después de la llegada de una forma conveniente de control de la natalidad moderada por las mujeres que lo tomaban, te sorprenderá. Y ahora, incluso con la gran variedad de métodos anticonceptivos disponibles para las mujeres hoy en día y más de 30 años de abortos médicos seguros, seguimos viendo un aumento en las familias de madres solteras y en las tasas de aborto. Uno pensaría que estas estadísticas serían más bajas a la luz de toda esta modernización y los saltos que las mujeres han hecho culturalmente desde la revolución sexual, pero tristemente no. De hecho, la tasa de nacimientos de madres solteras ha aumentado, ajustada a la población, desde que se niveló a finales de los 80 y el aborto es tan popular como siempre, incluso cuando los nuevos métodos como la píldora del día después y la RU-286 están disponibles. Y convenientemente, los males sociales como resultado son colocados directamente en los papás orgazanes en lugar de que las mujeres elijan tener los hijos. Este no es un problema científico, es un problema cultural. Las madres quieren ser madres. Los hombres solo son padres cuando una mujer decide esto por él, incluso en los matrimonios más felices. Creo, espero, que veremos una segunda revolución sexual una vez que una forma masculina de anticoncepción hormonal sea aprobada y esté disponible, pero puedes apostar a que cada parte interesada, desde los religiosos a los feministas, lucharán contra la liberación de este método al público en general y darán toda clase de explicaciones veladas para su demonización con el fin de poner la agencia de control de la natalidad exclusivamente en el control de los hombres. Sinceramente dudo que los hombres olviden tomarlo o tengan sus accidentes en el mismo número en el que las mujeres lo hacen. Controlando la natalidad. Es una tarea muy diferente ponerse un condón en el calor del momento, reactivo, que simplemente tragarse una píldora por la mañana, proactivo. Es discutible cuál es la tarea más difícil, acordarse de tomar una píldora por la mañana o aplicar un condón en el momento apropiado. En esta última situación hay por lo menos dos personas que saben que el preservativo debe estar puesto antes de la relación sexual. ¿Es la mujer igualmente cómplice de su propio embarazo si tiene relaciones sexuales consensuadas con un hombre sin preservativo? Ambos conocen los riesgos asumidos, sin embargo una mujer que se olvida de tomar su píldora no es vilipendiada como idiota o negligente como un hombre que no se pone un condón. Tomar su anticonceptivo depende de ella y rara vez un hombre estaría seguro de que su pareja está tomando su píldora fielmente a diario. De hecho, incluso preguntar sobre ello sería presuntuoso y casi grosero si es un encuentro casual. Cuando un hombre y una mujer no toman la precaución de ponerse un condón, ambos son conscientes de ello. Cuando ella no toma su píldora, ya sea accidental o intencionalmente, ella es la única responsable de ese embarazo, pero en cualquier caso ella decide el curso de la vida del hombre si esto ocurre. La respuesta obvia es poner al hombre en control del embarazo, usar un condón. Sin embargo, la naturaleza del control de la natalidad masculina es reactiva e incluso en el caso de que un hombre tenga el preservativo en el bolsillo, todavía puede verse frustrado por el hecho de que ella solo le diga no te preocupes, estoy tomando la píldora, el control cambia, pero la responsabilidad nunca lo hace. Perdóname por explicarte el punto, pero no hay madres accidentales. Considere las estadísticas de fertilidad y que se necesita una cantidad considerable de negligencia para que una mujer omita varias píldoras de forma regular para quedar embarazada accidentalmente. También se podría argumentar que incluso una pareja que practica el sexo sin condón podría estar relativamente segura de que una mujer no se quedará embarazada aunque se haya olvidado de tomar varias píldoras regularmente. De nuevo mi punto es que se necesita un esfuerzo para quedar embarazada. Incluso sin ningún tipo de control de la natalidad y sin cronometrar los ciclos de ovulación de mi esposa para nuestro sexo nos tomó cuatro meses para concebir a nuestra hija. Por eso me río de la excusa del embarazo accidental tan común hoy en día. Si una mujer quiere quedar embarazada puede hacerlo con impunidad e inventar cualquier excusa que quiera sobre los accidentes, pero el tipo es un idiota por no usar un condón y asumir la responsabilidad de sus acciones, incluso si le hacen creer que ella está tomando el control de su anticonceptivo. Sin embargo, él es el que está penalizado tanto financiera como socialmente por su elección. Bueno, hasta aquí hemos llegado, pero tranquilo, suscríbete para que recibas los nuevos capítulos. Muchas gracias.